Tú que si te rey, Tony Ey, paradío Harry, Harry Mamita, toma del entreguimiento Dile a todo el mundo que tú estás conmigo Guadichado es lo que yo por ti siento Dale, vamos a hacer ese desafío Ay, voy a subir la foto de nosotros en la cama Este día que lo hicimos por primera vez Y nos dichábamos y la bomba se explota Mami, una pila de gente se muere Ay, dale, vamos a hacernos viral Mami, si nos botamos eso va a ser final Dale, vamos a hacernos viral Si nada más que subimos la foto y que se van a infartar Va a subir la foto de nosotros en la cama Este día que lo hicimos por primera vez Y nos dichábamos y la bomba se explota Mami, una pila de gente se muere Ay, mami, vamos a hacerlo Mami, no te miro, vamos a hacerlo Dile a todo el mundo que vas conmigo Que esta noche te llevo al infierno Pa' que tú te quemes en mi llama Que no te lo hace rico en la cama Tú sabes que, mami, yo te odio Y el que más te odio, más te ama Ay, dale, vamos a hacernos viral Mami, si nos botamos eso va a ser final Ay, dale, vamos a hacernos viral Si nada más subimos una foto y que se van a infartar Y va a subir la foto de nosotros en la cama Y cuando lo hicimos por primera vez Y nos dichábamos y la bomba se explota Mami, una pila de gente se muere Vamos a hacerlo diferente Vamos a darle drama al asunto Vamos a publicarnos que sepan que estamos juntos Estoy pa' quitarle el mojo culto Es que se meta, mami, te juro lo tumbo Dale, sube más el histórico Un candado y un corazoncito Cuando estábamos en mi cuarto haciendo lo rico Dale, súbeme la de besito Que yo te la comparto Si quieres, mami, yo te la publico Mami, te tomaste el entreguimiento Dile a otro mundo que tú estás conmigo Guay, chaval, lo que yo por ti siento Dale, vamos a hacer ese desafío Ay, va a subir la foto de nosotros en la cama El día que lo hicimos por primera vez Y nos dichábamos y la bomba se explota Mami, una pila de gente se muere Ay, ay, prende la batido Duque City, Ray, Tony, Harry, Harry Pa' to' esta partida, Charlie, po, po, po Pa' to' esta partida, Charlie, Terry, yeah Por eso, garros se murieron to' Y no te envíe a mirar fuego En to' mundo que tú sabes, la jandera Que tú sabes, que tú sabes Ay, dale, vamos a hacernos viral Mami, si nos botamos, eso va a ser final Dale, vamos a hacernos viral Si nada más que subimos una foto Y que se van a infartar Ay, dale, vamos a hacernos viral Mami, si nos botamos, eso va a ser final Ay, dale, vamos a hacernos viral Si nada más subimos una foto Y que se van a infartar Dice, mira, tuve que hacerte esta canción Por lo rico que le hicimos en la cama Duque City, Ray, Tony, por Miami Y Harry, por Dominicana Dice, mira, hoy es para batido Que a William le mete blan-blan Yey, ahí en el eufórico, mamá Bueno, que vi Y abonio pesa' La La Ma Gracias por ver el video.